Esta ciudad... Vale, vale, ven. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Cuántos pueden salvar? A once especies. Blue es la última de la suya. Jamás la captura. ¿Usted conoce a alguien que podría ayudarnos? Una operación de rescate que podría salir mal. ¡Eh, Blue! ¿Me conoces? Ven conmigo. ¿Sabes que no puedes quedarte aquí? Diga a sus hombres que se vayan. ¡Era todo mentira! Usted demostró que los raptores obedecen órdenes. Nunca pensó cuántos millones valdría uno a diestra. Van a venderlos. A Blue no. La quieren para algo más. ¿Qué es esa cosa? La han hecho ellos. Esta es la aventura más peligrosa que haya caminado sobre la tierra. Vamos a acabar con todo esto. ¡Hola! ¿Estamos pensando lo mismo? El poder de la genética se ha desatado. Ahora esto ya no tiene vuelta atrás. ¡Aaah! 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 Estarán aquí después. Aaaaaah! Bienvenidos a Jurassic World. Aaaaaah! Aaaaaah! ¡Suscríbete al canal!